Así que vamos con los ingredientes de nuestra primera receta, de esos calamares con un encebollado de cebolla dulce, fuentes de Ebro. Tenemos aquí unas vainas de calamar ya limpitas y que nos van a venir perfectas. Tenemos además tres cebollones, vamos a coger un buen cebollón en este programa, pero no un cebollón cualquiera porque es cebolla dulce, fuentes de Ebro, ahí lo veis por su etiqueta. Nos va a servir para hacer una salsa maravillosa con vino blanco, con un buen fumet, un caldito de pescado, con unos dientes de ajo con salsa tinta, con las tintas de sepia que nos venden en sobrecito, que van perfectas para esto. Engordaremos un poco la salsa, la espesaremos con un poco de harina y le daremos el toque inconfundible del pimentón ahumado. Así que sin más, comenzamos. Tenemos aquí la perolica, como siempre, fuego muy suave, tapadera puesta, que vaya cogiendo calor sin sufrir, porque está el fuego muy suave, ahorrando energía, porque está el fuego muy suave, y también ganando tiempo para que se caliente poco a poco, porque está el fuego muy suave. Mira que soy canso, pero es que las cosas cuando se dicen así, se repiten y te entran. Ponemos aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner un buen chorretón de una buena arbequina. Y vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a coger ajos y cebollica. Esta salsa, además, me recuerda mucho a comida materna sin el ajo, obviamente, como siempre os comento, que yo me he criado sin ajo, en una casa sin ajo, en un hogar desestructurado, porque no se cocinaba con ajo en España. Bueno, no, simplemente que a mi madre no le gustaba el ajo, como os he comentado en un millón de ocasiones, pero yo a la salsa tinta, pues le pongo ajo. También te digo que los calamares en su tinta que hace mi madre, los chipirones, cualquier salsa tinta que hace mi madre, le pone cuatro cositas y sigue sabiendo mejor que la mía. Y diréis, pues hombre, pregúntale cómo la hace y así nos la comunicas. Bueno, la mía no sale mala, pero hay cosas que es mejor, pues eso, que se queden en el recuerdo, que me lo siga haciendo mi madre y que siga sabiendo igual que la mía, porque es que además voy a ser incapaz. Ya sabéis que el cariño es parte fundamental de los ingredientes de una receta, y el cariño que le pone una madre a su cocina, eso es inigualapla. Así que lo vamos a dejar como está. Y, bueno, pues algún día os lo comunicaré, la receta de mi madre. Ponemos aquí los dientecicos de ajo laminados. Cogemos por acá, echamos, el fuego está muy suavecito, así que no tengo prisa, aunque no tenga picada la cebolla todavía, no pasa absolutamente nada, porque he puesto un fuego bastante tranquilo. Limpiamos manos, limpiamos cuchillo y seguimos con el lío. Bueno, la cebolla, no va a haber problemas de ello en este programa. Vamos a coger el cuchillo que se llama, casualmente, cebollero. La casualidad es que se llama cuchillo cebollero y que voy a picar cebolla. O sea que, vamos a ello. Tenemos dos limpicas por aquí y aquí conviene tomárselo con calma. Quiero decir, influye mucho el corte, que lo cortemos más finito o menos finito, sin duda. O sea, es fundamental. Que diré, joder, es que no se me da muy bien el cuchillo. Pues hazlo despacito. Pero no cortes muy gruesa la cebolla, porque luego en la boca se nota. Diréis, pero cambia el sabor. Pues sí que cambia. Los cortes no solo hacen que cambie la textura de un alimento, también hacen que cambie el sabor. Y en este caso también es así. Para empezar, nosotros estamos tranquilos, porque esto es cebolla dulce fuentes de ebro. Y ya sabéis que destaca por su sabor suave y escaso picor. Y eso en que se traduce en que si tienes un cuchillito bien afilado y lo hacéis tranquilamente china-chana, no vais a llorar. Lloros los justos cuando usemos cebolla fuentes de ebro. Así que vamos a darle caña. Cortamos en una juliana fina, fina, filipina y se la añadimos al ajo. Pero ojo, cuando el ajo empiece a bailar. Y yo también. El ajo es densin, así que echamos aquí toda la cebolla en juliana. Y vamos a dejar esto bien caramelizado, bien pochadito, bien tierno. Y el agua de la cebolla va a ser parte de la salsa. O sea, cuando esto haya sudado, la cebolla, ¿qué debe ser? Si nosotros somos un 70 y pico por ciento de agua, que ahora no me acuerdo el pico, luego os lo veo con nuestro equipo de documentación, pues imaginaos lo que debe ser una cebolla. Pues tranquilamente un 98 por ciento de agua, 97, pues prácticamente. Así que vamos a hacer que sude la cebolla, no nosotros. Y de esa manera tenemos no solo el caldo de pescado que le pondremos, no solo el vino blanco, sino también el agua de la cebolla. Que al ser una cebolla tan suave como esta, tiene un sabor súper rico y sirve también como caldo, como salsa y como aderezo. Esto por acá. Y seguimos dándole. Bueno, formas de acelerar el proceso de pochado. Primero, hojita de laurel le vamos a poner. Esto no es una forma de acelerar, pero sí que es una forma de darle un gusto muy rico. Luego, ponemos sal, que la sal sí que hace sudar. Ponemos el fuego a tope, que esto en teoría se hace a fuego muy suave, pero como siempre, mi método, lo que va a conseguir es esto de aquí. Poner un líquido que hierva y haga que sude la cebolla, que sea blanda y de esa manera luego conseguimos mucho más fácilmente y mucho más rápido, que es lo más importante, un buen pochado de cebolla. Seguimos. Vamos con el calamar. Vamos a hacerle un corte sandunguero y original, diréis. Pues ya vas a hacer el corte de los ricitos. Sí, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Ya veréis qué cosa más chula. Lo primero, cuando cocinemos calamar tenemos que seguir la misma técnica que con el pescado. Ya sabéis que a mí lo que me gusta es sazonar el pescado 15 minutos antes, puesto que de esa manera queda mucho más jugoso. Pues exactamente lo mismo pasa con el calamar. Lo secamos, secamos estas vainas. Muy bien. No queremos la humedad que poseen, simplemente queremos el calamar bien sequito. Y esto lo podéis hacer también cuando lo compréis, antes de limpiarlo o después de limpiarlo para conservarlo. Os va a durar mucho más en la zona más fría del frigorífico, que es de lo que se trata. Esto por acá. Y ahora vamos con el corte, que es lo realmente chulo. Vamos a hacer con puntillica. Cogemos. Cortamos por la mitad. Abrimos. Muy bien. Lo tenemos. Si sale con su huesecito, lo quitamos. Si sale así de limpio, si sale un pececito, decidimos si es comestible y lo ponemos o lo quitamos también. Y como tenemos esta vaina así, lo que vamos a hacer es este corte que tanto nos gusta. Cuchillo bien afilado y lo pasamos en un sentido primero y luego en otro por la parte interna del calamar. Siempre por la parte interna. Porque tiende a doblarse hacia afuera y si hacéis esto por la parte de afuera, pues se va a quedar completamente tapado este esfuerzo que estáis haciendo. Cuando lo cocine me entenderéis mucho mejor. Perfecto. Una vez que lo tenemos así, mirad lo que vamos a hacer. Vamos a cortar simplemente en dos. Cortamos por la mitad y tenemos dos tiras. Mirad. ¿Lo veis así? Con esta partecita. Perfecto. Muy bien. Y una vez que lo tenemos así, lo vamos a sazonar. Lo que os decía, igual que el pescado lo sazonamos 15 minutos antes, lo mismo vamos a hacer con el calamar. Lo sazonamos. Esto es. Repetimos la jugada. Vamos a hacerlo con la parte de aquí. Habréis dicho, ojo, con la mano así no me siento seguro, no pasa nada. Lo podéis hacer sin mano. Yo la mano la pongo para medir un poco la distancia entre un corte y otro. Y si el cuchillo corta bien, simplemente con deslizarlo un poquito y sin hacer fuerza, ¿veis? Se queda marcado. Cuanto más juntos estén los cortecicos, más chulo va a quedar, sin duda. Pero que tampoco es esto. No nos estamos presentando ni a un concurso de cocina ni pretendemos ganar una estrella Michelin. Con lo cual, con que haya unos cortecitos tal que así, y ya estáis viendo que podéis repasar luego si preferís hacerlo así, ¿vale? Y no he puesto la otra mano. Con la cual, vuestros dedos están a buen recaudo. Cortamos por la mitad y otra vez. Sazonamos. Como este pochado le va a costar tranquilamente, pues, hombre, a pesar del método del vino blanco para acelerar media horita no nos la quita nadie, vamos a cortar las otras vainas y esperamos tranquilamente. Tranquilamente, volveremos con eso bien pochado, con el caldito de pescado, con la harina, con la salsa tinta. Venid, venid, hijos míos, mirad. Mira qué cosa más rica. ¿Qué dices tú? Pues si aquí se podría parar la cosa y esto te lo podrías poner con una barra de pan y apretártelo tranquilamente. Pues sí, aquí está la maravillosa sencillez de una buena cebolla acompañada de unos dientecicos de ajo. Está muy rico, tal cual. Pero no. Vamos a darle más candela a esto. Necesitamos, para engordar la salsica, mirad lo que vamos a hacer. Para engordar se dice para espesar, ¿vale? Que para engordar ya ha cogido un tono esto negativo que no lo ha de tener siempre. Para engordar la salsa, ponemos harina de trigo, una cucharadita sopera y cocinamos la harina, que es algo que siempre hay que hacer. ¿Para qué? Pues para que luego no tenga un sabor desagradable. Igual que en una bechamel, que en unas croquetas es exactamente lo mismo. Así que ponemos un fuego sandunguero, removemos y el tostadito que le confiere la sartén elimina el sabor a harina. Ponemos también pimentón ahumado. El toquecito de sabor ahumado que le da una salsa tinta es maravilloso. Así que un toquecito de pimentón y también removemos. Y qué perfume saca nada más entrar. Cosa gloriosa. Vaya inventazo el pimentón ahumado. Ya sabéis que sería capaz iranzo de ponérselo hasta un arroz con leche. Mira, habló en tercera persona de mí. Eso es que ya empieza a desvariar un poco. Como ahí Danizar que hablaba en tercera persona de sí. Pues puede ser, quién sabe. Normal, con el trote que llevo pues un poquito, un poquito para allá tengo que estar. Y una vez que tenemos esto listo, bajamos el fuego y vamos a poner un buen fumet, caldo de pescado en definitiva. Que puede ser casero, mejor. Que sea de brick, también es válido. Que hay muy buenos caldos de brick hoy en día. Las pastillicas ya no me gustan tanto. No me gustan tanto. Porque ahí sí que hay una alta concentración de sal, grasa, potenciadores del sabor. Son un poco trampeta. Que si no hay otra cosa, pues venga, para adelante, en el último momento. Pero yo desde luego, o casero o de brick. Es mi apuesta, ¿eh? Bien. Una vez que tenemos esto listo, levantamos el hervor y probamos cómo está el tema de sal, de pimienta, etc. Oye, un toquecito de picante si queréis a esto le iría de maravilla, ¿eh? Oh, y eso que todavía le falta el chup-chup para coger saborcito, ¿eh? Pero esto pinta de maravilla. Vamos con los sobrecicos de tinta. Tenemos cuatro sobres de tinta mal llamados de calamar, porque suelen ser tinta de sepia. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. No creo que nadie nos ponga una queja. Y lo que hacemos es cortar con las tijeras, escurrir muy bien, con cuatro sobrecitos. Esto se queda negro, que decía Chiquito de la Calzada en su famoso chiste que no voy a cortar. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y nos guardamos los sobres, que están bien lavaditos y secados, porque para aprovechar toda la tinta que se queda dentro y que es una rabia tirarla, vamos a sumergir los sobres. Entonces, el plástico está pensado para esto y se contrae y deja salir toda la tinta. Ahora lo veréis en cualquier caso. Vamos a subir el fuego un poquito y echamos por acá la tinta. Perfecto. Damos unas vueltecitas. Tinta, por cierto, no tiene... Que hay veces que nos pensamos que la tinta sustituya la sal, ¿no? La tinta tiene saborcito, pero tampoco tiene un toque salado, ¿eh? Y hay que cocinar la tinta, que esto es algo que no siempre se sabe. Que hay veces que te encuentras mayonesas de tinta muy espectaculares, pero que hay que tener en cuenta que la tinta, los calamares, la usan para defenderse. Los calamares, las sepias y cefalópodos en general que tienen tinta la usan para defenderse, para camuflarse y para despistar al enemigo. Y que también tiene un toque tóxico, que no es venenosa, ni mucho menos, pero sí que es un poco indigesta si no la cocinas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Así que hay que darle, por lo menos, un hervorcito para eliminar esa toxicidad que tiene. Toxicidad como cualquier otra cosa que te comes cruda y no te sienta mal, ¿eh? El arroz, la patata, no te la comas cruda, que también es tóxica. O sea que no os asustéis por esto que estoy diciendo. Bueno, cogemos por acá, sumergimos los sobrecicos de tinta, apretamos un poco y aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras y el guisito se pone más negro. Porque le sacamos toda la sustancia a los sobres y aprovechamos mucho más y tiramos menos a la basura, cosa que es marca de la casa de la pera limonera. Y una vez que esto está así, con este maravilloso chup chup, vamos a dejar cocinando los calamares. Y vamos al momento más espectacular de la receta, que es cuando sumergimos estas tíricas, recordad, cortadas en surcos en la parte interna. Y nada más entrar estas tíricas vais a ver que empiezan a combarse. Cogen un rizo muy simpático y sandunguero, mirad, 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 parece que están vivas. Mirad qué cosa más jucuí, mira qué cosa más graciosica. Y ahora cuando las veáis, será cuando apreciéis que ha merecido la pena este trabajo que parece un poco de orfebrería y parece un poco, pues no sé, tirarse el pisto, pero que no, que merece la pena. Vamos a dar unas vueltecitas y vamos a dejar cocinando hasta que el guisito espese. Y ya sabéis, el calamar o lo cocinamos poquito, que sería en cuanto esté rizado lo tenemos listo, o ya pasamos a cocinarlo durante media horita a fuego suave hasta que quede tierno de nuevo. Quedarse a medio camino es lo que suele dar mal resultado y se queda el calamar un poquito gomoso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como somos unos ansias, con cinco minutitos de cocción, emplatamos. Con eso nos vale. Madre mía, qué bodegón. Parece de Baudelaire. Venid para aquí, anda, que vamos a emplatar nuestra salsa tinta de cebolla Fuentes de Ebro con esos calamarcicos rizados. Vaya platazo que tenemos. Y eso que el color negro a veces nos lo pone complicado porque, pues oye, ya lo tenemos asociado a la tinta y tal, pero muy atractivo. Si te lo paras a pensar, pues no es. Así que, mira, no he manchado. Tengo que hacer otro viaje. Allá vamos. Igual por bocazas la lío ahora. Una, dos y tres. Es que es muy escandaloso. No quiero manchar. Una, dos y tres. ¡Ay, que no he manchado! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Ahí lo tenemos. Perfecto. Bueno, ponemos una buena cantidad de nuestra salsa tinta con cebolla Fuentes de Ebro. Y ahora vamos con esos simpáticos rizos de calamar que quedan muy cookies. Mira que se mancho ahora con el calamarcico. La verdad es que quedan súper graciosos. Eso sí, hay veces que cuesta pescarlos, claro. Pues el calamar se resiste. Es su naturaleza. Lo lleva adentro. Y ponemos por aquí estos rizicos que diréis, oye, aparte de estética, ¿se nota en algo el rizo del calamar? Pues sí. La verdad es que queda bastante más tierno que si no hubiésemos hecho. Esto es una forma, aunque quede feo decirlo, de masticar, de premasticar el calamar con un cuchillo. Eso sí, no como hacían los romanos. Que ya sabéis que los romanos estaban un poco para allá. Por cierto, que antes nos hemos quedado con el dato colgando de cuánta agua tiene una cebolla. Pues mirad, una cebolla tiene un 90% de agua. Y yo he dicho que el ser humano tenía un 70% de agua o por ahí andaba. Y es cierto, pero solo cuando es niño. A medida que pasa el tiempo nos vamos resecando y nos vamos convirtiendo en una pasa. O sea, que nos arrugamos en el sentido literal de la palabra. Nos vamos resecando y por eso de mayorcicos nos vamos quedando así como un poco más enjutos y secotes. Así es la vida, amigos. Ponemos unos punticos de alioli encima. Ponemos unos verdecitos por el que dirán y de esa forma lo que decía, pues el negro del calamar, de la tinta de la sepia, que no es muy atractivo. Conseguimos que con un poquito de contraste de color se convierta en algo realmente chulo. Y en otro bodegón marciano que tenemos aquí. Y ya tenemos nuestro primer plático. Unos calamares con un encebollado de cebolla dulce, fuentes de ebro y salsa tinta. Un auténtico escándalo. ¡Neclor! Un auténtico escándalo. Un auténtico escándalo.